Quercetina, ¿cuándo y cuánto suplementar? Podemos encontrar la quercetina en alimentos fuentes como la cebolla, la manzana, el té verde, los frutos rojos y también podemos indicar la quercetina a través de la suplementación. Los estudios muestran que pacientes con diagnóstico de estatosis hepática presentan muy buenos resultados en su tratamiento cuando indicamos la quercetina a través de la suplementación. ¿Cuál es la dosis que como nutricionistas podemos indicar de este fitoquímico? Podemos indicar una dosis mínima de 200 miligramos a una dosis máxima de 500 miligramos de quercetina al día. Es importante respetar la individualidad bioquímica de nuestro paciente para poder establecer la dosis adecuada de quercetina dentro de su tratamiento nutricional. Si quieres aprender más sobre suplementación nutricional, te invito a que me sigas aquí en las redes sociales donde todas las semanas comparto contenido sobre este tema.